¡Ello, primo! ¡Chúbela, chúbela! Por desgracia pronto me tocó darme cuenta de algo De que la vida aburre Sueño con esa cara de los míos pa'lante y sé que valgo Pero el tiempo transcurre Quiero perderme pero me pierdo en mí mismo y me sobrecargo Se acumula la mugre ¡Ello, bello, bello, bello! Para pensar, recapacité Pude encontrar en mi cabeza respuestas Pa' preguntas que me hice ayer Quise volar, ir y despegué Los buenos son los que sufren, los malos te joden Tarde me enteré Me estanqué, lloré, dibujo bonito, te estripé Come cocos día tras día, preguntaban por qué Una madre rota por ver a su niño padecer Y un niño roto porque veo cosas que no tendría que ver Un padre quien te cría y quien te cuida Lo que nace lo dicho y como un bicho se va y se olvida No es quien llama a las puertas después de treinta días Reventándolo todo, diciendo estas cosas son mías Arpía, acabaste con toda mi alegría Espero que me escuches y que veas que voy pa' arriba Espero que veas que voy a fuego Te daré un condón con lefa y te diré Esto es lo que te llevo Chami, sexy, quiero que sepáis que estoy pa' todo Aunque vosotros no lo veáis del mismo modo Crecimos juntos haciendo mil piulas codo a codo Y aunque a veces nos matáramos, os quiero y os valoro Nos ha cogido el toro Un hermano vale, pero uno de sangre vale oro Quien son eso y suéter a mi polo, me siento solo No me doy de morro si me quedo con el colo Con o sin fuerza Cogí la rama y me sujeté Encajé mi rompecabezas Conocí al set Me junté con mi hermano de cora, el cami lo empecé Vi la nota pastelera brotó y se mantiene en pie, pie, piensa Me dijeron piensa Mente fría y cojones bien puesto por si la cuerda se tensa Quien se ha de preocupar por llenar las despensas El que sabe que el mundo no es happy ni color turquesa Me llamaron loco, me llamaron falso Me llamaron clispao, me llamaron atontao, me llaman pago Me han llamado cosas que sé que no se dejan más Se han criticado mis temas sin saber que esconden lágrimas No lo doy aún más No hay copia que a mí no construyo Y si no me quieres tranqui que no andaré al lado tuyo Porque si hay algo que duela más que un golpe es un murmullo Autoterapia, el crío me destruyo ¡Bravo!